¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 18 World Cup. Continuamos con los partidos de hoy domingo y este es el último. Brasil contra Suiza, el debut de la Canarinha, el debut de Neymar en esta Copa del Mundo. Ya sabéis que estamos haciendo un seguimiento muy, muy, muy a fuego del Mundial todos los días. Cada partido estará simulado en mi canal una hora aproximadamente antes del partido real. Os invito a que, bueno, os suscribáis y activéis la campanita para no perderos ninguno. Son vídeos cortos, vídeos muy contundentes donde algunos acertamos, otros no. Pero bueno, en cualquier caso la cuestión está en traer el contenido del Mundial y dar mucho, mucho, mucho bombo aquí en el canal. Dicho esto, ya empezó el partido y las primeras ocasiones, bueno, pues evidentemente para Brasil que salió empujando más fuerte que Suiza. Aquí vais a Danilo, ojito con Danilo, cómo se perfila por banda derecha, de cuando hacía dentro hacia Coutinho. Coutinho con Paulinho, Paulinho tira al centro pero muy bien Sommer que, por cierto, es un porterazo. Tapando el balón y evitando que nadie llegase a rematarlo. Primera ocasión para Suiza, el golpeo centradito, remata ahí Zemali, pero el balón sale por encima de la portería tras una increíble volea. Una ocasión muy buena, una ocasión bastante clara, pero que no encontró portería. Un perfil muy bueno para el jugador que la reventó con pierna derecha y salió por encima de la portería. Seguiríamos ahora pues con el tiempo de descanso, ¿vale? En primeros 45 minutos no dio para mucho más, empate a cero. Un encuentro bastante igualado, un encuentro en el que hubo mucho respeto y las ocasiones que visteis fueron esas. Hubo algún acercamiento más, pero en plan sin nada de peligro, con lo cual no consideraba interesante meterlo en este resumen. Pero ya en la segunda parte nos encontramos con que coge la pelota Danilo en banda derecha de nuevo, metiendo hacia adentro para Marquinhos más hacia Fernandinho. Ahí la pilla Coutinho y de iño en iño toma goliño. Vaya golazo de Philippe, que la puso en la escuadra larga en el minuto 75. Y esta celebración donde se ponen a bailar los jugadores brasileños. Un auténtico mirlazo, o sea, prácticamente imparable para el portero. Una combinación muy buena, por dentro, por fuera, sacándola ahí al borde, donde, bueno, pues Coutinho con esa pierna derecha la percute durísima. Y es que entra prácticamente por toda la escuadra. Un auténtico golazo, como ya os comentaba. Y adelantaba en el marcador momentáneamente a Brasil. Una Brasil que, no sé cómo lo veis, pero yo considero que opta a todo en este Mundial de Rusia. De nuevo Danilo llegando arriba, pero en esta ocasión el golpeo lo detiene muy bien Sommer. Minuto 81. Había un cambio, va la entrada en bolo por Seferovic. Ya veis que Suiza tiene jugadores bastante conocidos, pero no un equipo demasiado top. De nuevo Danilo ganchado arriba para que Neymar la pegue con pierna derecha, pero muy, muy, muy desviada. Neymar completamente ausente. Y en esta última jugada Coutinho la pilla a minuto 89. Balón por dentro hacia Marquinhos, actuando casi delantero. Centro al centro que lo despeja muy bien Sommer con puños fuertes. El balón vuelve a caer en el dentro donde la coge Marcelo, que anda por ahí de fiesta. La vuelve a pierde Paulinho. Marcelo, toques muy en corto al primero, al segundo toque. Paulinho de nuevo esta ocasión para Marquinhos. Marquinhos que pone el pasecito, pero Roberto Firmino no llega a contactar bien con la pelota y la envía fuera directamente. Esa fue la última ocasión del partido, chicos. De aquí ya no sacamos nada más. Victoria por la mínima de la Canarinha. No sé si a vosotros os encaja de que se pueda dar este resultado. No sé si a vosotros os encajaría un 1-0 por la mínima. Si tal vez pensáis que pueda meter más Brasil. Si no, si consideráis que puede dar la sorpresa Suiza. En cualquier caso, os leo en caja de comentarios. Muchísimas gracias a los que veáis estos vídeos, a los que nos apoyáis con un like, a los que los compartís. Y bueno, continuaremos mañana con más vídeos de FIFA. Pero esta noche, antes de iros a dormir, tendréis un vídeo muy especial en el canal. Así que espero que estéis atentos. Hace las 10 y algo lo tendréis. Así que prepárense. Chao.